Se realizó el primer encuentro de mujeres mayas creadoras de Felipe Carrillo Puerto. En la apertura tuvo una excelente participación del grupo de danza Zasilja de la comunidad Xasil, acompañadas del grupo Mayapash de Don Domingo Potzul. Un saludo a los cuatro puntos cardinales marcó el inicio del primer encuentro organizado por el colectivo Senderos Mayas en el Auditorio de la Casa de la Cultura en Felipe Carrillo Puerto. Alicia Tapia Montejo, secretaria general del ayuntamiento, asistió al evento en representación del presidente municipal José Esquivel Vargas Chacmesh y en un breve mensaje reconoció el trabajo de todas las mujeres que a través de su arte inmortalizan la cultura y las tradiciones que distinguen la capital de la cultura maya. La actividad tuvo como objetivo reconocer el trabajo de las mujeres artesanas, danzantes, cantoras, poetas y hasta escritoras. Se presentó una exposición de prendas bordadas, productos artesanales y cuadros pictóricos y se hizo llamar un taller de pinturas además de impartirse la conferencia titulada La participación de la mujer creativa en el mundo. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.